Quiero cantar estas coplas con todito mi empeño Yo vengo del Pico Mayo y siento orgullo ser chaqueño El día de mi sepultura no quiero irme esperando Envuélvame con mi pulcho pa' que me siga parando Mi sombrero no lo toque porque él es mi compañero Toquelo cuando me bella cuando él es mi Jesucristo Para que se tomen un vinito todos mis paisanos Estas son las copas Vuelve el cantor a su becho cansado de tanto andar Mira las casas vacías le dan ganas de llorar Ya se ha caído el árbol Y tú que ella se asombra a mi vida Tengo una pena en el alma Te ha sido vieja querida Y tú que ella se asombra a mi vida Y tú que ella se asombra a mi vida